mire está el granizo, pero no sé si ustedes pueden apreciar que está cayendo el granizo está grabando creo que un poco lo que es la parte del carro así para que vean que caiga el granizo ahí está, ve, hasta que cae el granizo es granizo, es granizo, es granizo y acá está, hola Di digan hola otra vez ahí está el baby aquí él abrió la ventana con todo y el fringando que hay aquí es que no va a ser tanto, estamos a 4 grados, no es tanto frío 4 grados no joda